y ah 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! Casi es pollo en una noche a rarín. Ahorita las cosas raras, como para la casa, no vaya a hacer. Vamos a buscar un petito. ¡Cheiro carne fresca! ¡Tenemos mucha falta! ¡No vamos a usar sin comer! ¡Mira carne está por ahí! ¡Ahhh! ¡Mira! ¡Ahhh! ¡Viva! 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 ¡Viva!